Luego de que esta mañana de lunes la Sala Constitucional Electoral realizara su primera sesión pública ordinaria, tocando como único punto del orden del día la declaración del inicio formal de proceso electoral 2014 en el Estado, en entrevista con los diferentes medios de comunicación, el mandatario nayarita Roberto Sandoval Castañeda exhortó por esta vía a quienes participarán en él a que sigan siendo modelo nacional, como lo han hecho los nayaritas en el tema democrático, de paz y tranquilidad. Sí, iniciamos nuevamente el proceso electoral y bueno, pidiéndoles a todos los ciudadanos que sigamos siendo modelo a nivel nacional en el tema democrático, en el tema de paz, en el tema de tranquilidad, que este proceso electoral lleve a un mejor nayarita, a un mejor lugar. Bueno, llaman los políticos de que hagan las propuestas que ellos tengan pensado hacer para buscar sus electores, pero que también sean responsables en los temas que van a prometer y que también se van a comprometer y también el tema de los ataques, el tema de las grillas, que se normalicen muy bien de lo que se está hablando, porque la elección se tiene que ganar con adeptos, con simpatías y no con ataques. En este marco de respeto al que convocó el mandatario nayarita, Sandoval Castañeda hizo llegar la siguiente invitación a quienes ahora son gobierno, pero que aspiran a un nuevo cargo de elección popular, ya sea regidores, diputados o presidente municipal. Bueno, pues que cualquier funcionario que quiera participar en ese proceso electoral tiene sus reglas y tiene también sus tiempos, así que mientras no abandone sus oficios como secretario o como funcionario del Estado, siga trabajando para el bien de los ciudadanos nayaritas y que cuando llegue su proceso en el tema de lo que acabamos de nosotros mandar la propuesta de acabar con la ley antizazazada de un año antes y todo ese tema, pues que realmente se dediquen a hacer política. Para evitar cualquier tipo de especulaciones sobre posibles desvíos de los recursos del gobierno en turno, el mandatario nayarita precisó que no hay de qué preocuparse, pues además de aplicar candados, no hay recursos para hacerlo. Pues recursos no tenemos, realmente para nosotros quisiéramos tener la posibilidad de seguir haciendo obras y seguir teniendo programas sociales, buscar más salud, educación, no hay recursos para la política, la verdad, quien quiera participar en política debe de tener bien claro que la propuesta le gana el dinero y lo digo yo con experiencia porque la verdad para nosotros el tema electoral tiene que ver mucho con el tema de propuestas, soluciones y buscar que la armonía y la unidad no se pierda porque la tranquilidad, la gobernabilidad que el día de hoy hemos ofrecido para los nayaritas se puede perder si entra la discordia, la división, la grilla y mi temor como ciudadano y como gobernante es que vuelva la violencia y que vuelva la inseguridad si hay un pueblo no organizado. Entonces hoy con estas elecciones se tiene que organizar un pueblo con todo vaya el orden para poder nosotros sacar adelante un estado que está en progreso, está en vías de tener un mejor empleo, un mejor desarrollo. Cabe destacar que estas y otras declaraciones más fueron hechas por el gobernador del estado al asistir este como invitado especial a la toma de protesta y ratificación de Sergio López Úñiga como presidente del Instituto Estatal Electoral, lo mismo que de los cinco consejeros propietarios de este instituto que también fueron renovados la mañana de hoy. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.